Oración para tus peticiones con la vela amarilla. Vas a sujetar la vela en tus manos, cierra tus ojos y concéntrate en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesucristo, aquí estoy en tu presencia. Te doy gracias por todas las bendiciones que con tanto amor todos los días me das. Me acerco a ti con esta vela amarilla en mis manos, porque deseo contar con tu aprobación para programarla. Si es para bien de mi alma y está dentro de tu santa voluntad, te pido que me concedas lo que en esta vela escrito está. Señor, en tu nombre programo esta vela amarilla para pedirte armonía, optimismo, sabiduría, iluminación, agilidad para hacer las cosas, empoderamiento, para pedir alegría e inteligencia, para que por medio de su luz pueda alcanzar un alto grado de pureza mental y espiritual. Señor, ayúdame a aumentar la autoestima, la confianza en mí mismo. Aleja la tristeza y la depresión de mi vida. Por medio de su luz, ayúdame a despertar siempre el entusiasmo y las ganas de vivir. Levanta mi ánimo para que siempre esté sonriendo y lleno de felicidad. Dame, Señor, mucha sabiduría y la energía necesaria para no detenerme en el camino a mis sueños. Dame también la claridad de pensamiento, agilidad y concentración mental, para brillar con mis habilidades y dones, y así todas las nuevas oportunidades y emprendimientos sean de tu agrado y salgan según tu santa voluntad. En el nombre de Jesús derramo la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre esta vela amarilla, para sellarla y programarla con todas las intenciones que están en ella. Ahora, vas a encender la vela. En este momento, la enciendo con toda la fe y te pido que envíes a tu Espíritu Santo para que la llene de su infinita luz. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ilumina esta vela que contiene mi petición. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ilumina esta vela que contiene mi petición. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ilumina esta vela que contiene mi petición. Espíritu Santo, llénala de tu luz, imprégnala de tu amor, séllala con tu fuego y blindala contra la maldad. Declaro en el nombre de Jesús que esta vela está programada, bendecida, ungida, protegida, sellada y blindada contra toda la oscuridad. Con esta oración, esta ungida esta vela amarilla, por el amor infinito del Espíritu Santo. Ningún demonio, ningún tipo de maldad, ni hechicería, ni brujería puede cambiar las intenciones que en esta vela por el Espíritu Santo selladas están. Esta luz que irradia esta vela amarilla es ahora la luz del Espíritu Santo. Es la luz de mis sueños, mis peticiones y decreto que nada ni nadie la puede apagar. Padre amado, te ofrezco esta vela con profundo amor. La luz que proviene de ella es la luz del Espíritu Santo que ilumina mi vida y lleva mis intenciones y mis oraciones a que se realicen dentro de tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.